señoras y señores amigos y amigos tengan un día hermoso hoy les voy a hablar del megalodón un tiburón muy grande muchachos hace poquito salió un documental donde hablaban de submarino un tiburón tamaño descomunal hay un aparatico con el que la gente puede determinar el alcance de los animales los barcos que se avecinan y demás y han topado con seres enormes que no logran descifrar si son tiburones o que pero el mar es un lugar tan amplio que en el mar recuerden que el planeta tierra se conforma más de agua y nadie conoce el fondo del mar imagínense qué criaturas existirán en el fondo del océano incluso creaturas que se creían extintas deben estar ahí todavía viviendo hoy les voy a hablar de una criatura magnífica impresionante el documental de la que les hablaba se llama submarino es un tiburón monstruoso que encontraron hace poco pero es más grande el megalodón del que vamos a ver aquí los dejo con esta historia de un animal que considero puede todavía estar existiendo entre nosotros megalodón megalodón carcharodón el megalodono megalodonte nombre que significa diente grande derivado de los términos griegos megas grande raíz mega o dos diente raíz odont es una especie extinta de tiburón que vivió hace entre 19,8 y 2,6 millones de años aproximadamente durante el cenozoico de inicios del mioceno hasta el final del pilioceno la asignación taxonómica megalodón se ha debatido acerca de un siglo y aún se encuentra en disputa con dos interpretaciones principales como carcharodón megalodón en la familia lamnidae o como carcharocles megalodón megalodón es considerado como uno de los mayores y más poderosos depredadores de la historia de los vertebrados los estudios sugieren que el megalodón era similar al tiburón blanco actual carcharodón carcharias pero alcanzando mayores envergaduras llegando a medir 18 metros de longitud total máxima los restos fósiles indican que este tiburón gigante tuvo una distribución cosmopolita con áreas de cría en zonas costeras cálidas megalodón probablemente tuvo una influencia muy importante en la estructura de las comunidades marinas de su época hay gente que afirma asegura que todavía existe esta criatura entre nosotros existe todavía el megalodón es una pregunta a la que se enfrentan día a día a los investigadores y que no tiene una respuesta concreta las bases científicas y la falta de prueba de su existencia podría llevarnos a la conclusión de que realmente el megalodón está extinto pero no es una respuesta absoluta el ser humano sabe muy poco de los mares y océanos que rodean nuestro planeta es más tenemos más datos sobre algunos planetas de nuestra vía láctea que de las profundidades marinas a pesar de los grandes avances tecnológicos de los satélites y radares las profundidades de nuestros océanos siguen siendo desconocidas además cada cierto tiempo los científicos e investigadores encuentran especímenes de animales tanto marinos como terrestres que ni siquiera sabíamos que existían o que simplemente creíamos extintos entonces por qué no puede ser este caso del megalodón quién es el megalodón es un pez hasta ahí lo tenemos todo claro pero las dudas empiezan a surgir cuando hablamos de la familia a la que pertenece todas las pruebas apuntan a que forma parte de la familia de los carcharodón tiburones la mitad de los que en la actualidad sólo sólo vive una especie el tiburón blanco de este modo se dice que el megalodón podría ser un antepasado directo al actual tiburón blanco de que nada en nuestros océanos muchos de los científicos que han estudiado este animal se han basado en la forma y modo de vivir de los tiburones blancos para hacerse una idea de cómo podría ser su antepasado sólo cambiaría un aspecto el tamaño otros aseguran que forma parte de los carcharocles tiburones extintos a los que pertenecía esta especie sabemos que existió debido a los fósiles encontrados estos fósiles corresponden casi en su totalidad a piezas dentarias puesto que los tiburones están formados casi en su totalidad por cartílago o un tejido que no sobrevive al paso del tiempo aún así nuevas investigaciones han llegado a la conclusión de que además de cartílago el gran megalodón tendría vértebras con las que soportar su grandísimo tamaño el rey de los mares y de la tierra se cree que nadaba en los océanos de nuestro planeta hace más de 20 millones de años en una época llamada oligoceno tardio una fecha más concreta acepta por toda la totalidad de los científicos es que pobló los mares hace 15 millones de años en el mioceno medio lo hizo hasta hace un poco más de dos millones de años en el final del plioceno cuando se extinguió probablemente su tamaño también ha sido fuente de controversia por la falta de datos sobre este tremendo tiburón los primeros científicos que tuvieron acceso a los fósiles encontrados dientes en su mayoría realizaron los cálculos de tamaño por estos pero en la actualidad sabemos que los dientes de los tiburones no son uniformes unos son más grandes que otros por lo que el tamaño de los fósiles encontrados sólo les daba a los científicos una idea aproximada de lo que podrían medir así como pasó con la titanoboa que se han encontrado fósiles en la década de los 90 se llegó a consenso sobre su tamaño gracias a los biólogos marinos que aseguraron que el megalodón podría llegar a medir hasta 25 metros su peso más de 100 toneladas esas medidas lo convierten en el animal más grande de la tierra jamás conocido por el hombre vivían en las zonas cercanas a la costa algo que en aquel tiempo antes de la formación del itzmo de panamá podría ser en cualquier lugar del mundo debido a que las aguas de los mares eran mucho más cálidas que las de ahora un ambiente subtropical y numeroso alimento que no era en ningún modo rival para él hizo que el megalodón viviera durante años como el rey del mundo con una mordida que en un ejemplar de 20 metros superaría los 182 mil newtons de fuerza no tendría rival ni siquiera en la tierra su mordida era mucho más fuerte que la del tiranosaurio por ejemplo el radio de su boca según las estimaciones científicas podría llegar a ser 17 metros unas medidas que hacen que imaginar este ejemplar resulte escalofriante